Bueno, es importante agradecerle a todas las personas que están realizando el calabón presidente y lo que dijimos ayer, el pueblo de Guatemala quiere comunicarse con usted pero para que nos acerven, hemos de aclarar, porque para que no sea una pregunta que va a venir una y otra vez en cuando abramos las líneas el procedimiento de los PIL que tal vez a partir de que usted está hablando Ya pensé, ya ahora voy a recibir gente Ajá Hay dos, aclaremos bien las cosas Nosotros encontramos un fondo de emergencia de 200 millones de quechados y dijimos vamos a ayudar a 200 mil personas de la economía informal De esas, el día de ayer principiamos los primeros 10 mil que son los que vienen de los listados que nos entregaron la municipalidad capitalina lo de las ferias cantonales en primer listado de ferias cantonales Hay algunas cooperativas de pilotos de transporte urbano Hay antes y me encanta Ahorita mismo el banco Nuestro mundo está, todo el mundo está de vacaciones Panorual está trabajando, va a trabajar el día de hoy y creemos llegarle a esos primeros listados de 10 mil familias Ahí hay un proceso Tenemos que evitar que la gente nos manda los listados Entonces hay que comprobarlos, a veces es cierto Porque si no, hasta el chucho, el vecino aparece ahí Segundo, después de la comprobación hay que digitarlo en un formato especial del banco Y el tercero en el tercero en el tercero en el banco Ahorita acabo de hablar con el alcalde de la ciudad Quien me corroboró que la gente de los listados que él envió Que eran vendedores de calle Gente que tuvo que cerrar, por ejemplo Las cafeterías están detrás de la concha acústica Del parque Concordia, que está todo cerrado Y toda esa gente ya le está llamando Y soy un miliocaldo y ya me llegó O sea, ya le está llegando Y eso va a seguir durante todo el día de hoy ¿Qué mecanismo usaron para eso? ¿Cuál fue el mecanismo? Porque este es el que estamos en el interior Ese es teléfono Y nos mandan el listado Procesamos el listado, verificamos el listado Y lo digitamos el listado correctamente Con el número de teléfono Y a ese número de teléfono le mandan un mensaje Ese mensaje tiene un código Esa persona con ese código se da en cajera automática Ahí los bancos están cerrados Pero los cajeros automáticos que hay miles por todos lados Están abiertos Esos van a poder ir Y hay una opción en el cajero automático Que se llama transacción sin tarjeta Y la gente mete ahí En lugar de una tarjeta verifica Mete su DPI Como se ha metido el teléfono El nombre completo DPI La máquina verifica Que directamente la persona La persona mete el código que le llegó a su teléfono Y retira hasta mil quetzales Puede limpiar de 20 quetzales hasta mil quetzales Ese digamos es el mecanismo que estamos usando En este Que va a ser el mecanismo que vamos a ver aquí A finales de abril Con los listados que nos estén ingresando Ayer mismo le decía yo Por ejemplo A un alcalde de aquí cerca de la ciudad Que le decía Yo creo que necesito que me llevan mi gente Así que lo manden en el estado Porque yo no sé Cuántos vendedores de chucos Tiene usted en la calle ¿Bien quién presidente? Para que no todo sea ocio O bien ¿Bien quién tiene el plan? No El Ministerio de Desarrollo Y la presidencia A mí no me importa Si a lo mejor estamos trabajando En las 24 horas Te mandalos Porque yo no sé Cuántos vendedores de chucos Tiene usted En su municipio Usted sí lo sabe O lo debería saber Porque usted le dio Tiene que darle un permiso Para estar en la calle ¿Va? Sí me dice Bueno Entonces a veces Usted tiene permiso Tiene nombre Sí pero fíjese Que no todos tengan teléfono Ah le digo Haga lo mismo Que al alcalde de la ciudad El alcalde de la ciudad Capital Don Ricardo Piñera Lo que hizo fue En muchos casos Tenían nombres Y tenían direcciones A teléfono Mandaron gente A portales Miren Miren gachoneta ¿Cuál es su teléfono? Y el gachoneta dio el teléfono ¿Va? Ahí Y nos lo devolvió Y nos dejó el teléfono Ese proceso sigue En la capital Y está generándose Ya en los municipios Ahí Lo que nosotros necesitamos Pues que nos venga Ese sería Digamos Ese primer paquete De ayuda A finales del mes de abril Entra la ayuda Que dio el congreso Que son 6 mil millones de personas Esos son Para ayudar A 2 millones de familias Eso va a ir amarrado Al contador En esta casa Hay un contador Que está en un área Porque hay áreas Que no De repente Es un departamento De lujo Que está vacío Y no tiene consumo A eso no lo va a dejar Porque simplemente Es un área Que no es prioritaria Está esta casa Que tiene un contador Que tiene menos De 200 kilovatros Ahí le va a llegar El recibo En la esquina superior derecha El recibo Va a haber un código La persona Con su DPI Con su código Va al banco Al cajero automático Y primero dios A más de 20 mil Tiendas de barrio Que van a tener POS Para poder procesar El DPI Y la gente Puede ir incluso A la tienda O al super Y decir Miren Quiero que me dé mi dinero Y se lo hago O 30 30 A la Capa alimentaria Las casas alimentarias Siguen Seguimos trabajando Seguimos trabajando Toda la semana Viendo la semana Cuanto Yo después de aquí Voy para el comer Y que Ayer se repartió El licentor De la zona 18 Seguimos trabajando Siempre el toque de queda Siempre el toque de queda Usted se preguntará ¿Por qué el toque de queda? Para que no haya chumul Porque entonces Se llega a la puerta De la casa Se toca El procedimiento es sencillo Se pregunta ¿Quién es el jefe de hogar? Se toman los datos Nombre del DPI Y se entrega la caja ¿Por qué se piden los datos? Porque también tenemos Que dar cuentas A la Contraloría de cuentas De todo el mundo Que efectivamente Se entregó Para que el día de mañana Alguien pueda llegar Y decir en la casa Número tal Del barrio tal De la Si está Fulano de tal Y ahí vive Y se puede llegar A tocar la gente Y decir ¿Le entregaron aquí una caja? Y dirían Sí En aras de la transparencia Y todo Se está quedando Todo perfectamente documentado Así que Así vamos Así vamos Presidente Listo Vamos a Abre las líneas A lo que dijimos Gracias por ver el video